Como le comentaba, Leonardo Lino Briones no ha lucido mucho por las decisiones o por las posturas que ha dado a los medios de comunicación, mucho menos a los ciudadanos. Esta semana fue noticia porque goza de un beneficio que pocos leoneses tienen. Paga una cuota mínima de 64 pesos al mes por su servicio de agua potable en su domicilio. Esta información la vimos a conocer y está conmigo mi compañera Alfonsina Ávila para hablar al respecto. Tuviste la oportunidad, Alfonsina, de platicar con él ayer. Así es. Buenas tardes. El día de ayer sí tuvimos la oportunidad de hablar con el director general de Zapal para cuestionarle sobre esta tarifa preferencial que él tiene y a la vez corroboró que este beneficio es para todos los funcionarios que integran la paramunicipal y él comentó que al menos el 90% de los servidores públicos que laboran en ese organismo tienen este beneficio del cual pueden acceder al 100% de este beneficio que consta de 25 metros cúbicos. Así es. 25 mil litros más o menos. Así es. 25 mil litros por casa. Y pues lo que sí de alguna forma demuestra es que este beneficio lo pueden rechazar o lo pueden aceptar los que trabajan en Zapal. Pero pues bueno, podemos escuchar la entrevista que ya el día de ayer le realizamos aquí en Zona Franca a Leonardo Lino Briones. Perfecto. Imágenes de Juan José Plasencia. Una entrevista realizada por Alfonsina Ávila. Vamos a escucharla y la analizamos al final. Usted tiene un beneficio del costo de agua en su hogar. Al mes paga 64 pesos en relación al resto de la población. ¿Desde cuándo tiene este beneficio y qué personas del sistema parador de agua tienen este beneficio? Sí. Estamos hablando que es un beneficio que se tiene como derecho obtenido por todos los trabajadores que están en Zapal como empleados que tiene una antigüedad de más de 30 años, creo que 35 años tiene esa condición. Pero a mí me parece que ha sido un derecho bien ganado, precisamente porque ha sido el trabajo de todos los que han estado participando desde ese entonces hasta la fecha y que se trata de una condición con restricciones, pensando en que debe ser una persona, por supuesto, y que tenga la manifestación de la propiedad y con un límite que tiene que ver con el buen uso que ahorita lo comenté, en la ciudad se está dando del buen uso. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. ¿Y quién aparte de usted tiene este beneficio? ¿De la plantilla total? De la plantilla total, en este momento aproximadamente son más del 90% de los trabajadores. ¿Esto incluye a gerentes? Es correcto, sí, en general, porque es para todos los que están de base o de contrato definitivo con el organismo y ese es un beneficio que se tiene precisamente en contrato colectivo y que beneficia a todos los trabajadores. ¿Pero a usted, por ser empleado de confianza, también le incluye este beneficio? Es correcto, así es. ¿Desde cuándo lo ocurre? Pues de tener el contrato firmado ya de como empleado del organismo. ¿O sea, desde que ingresó usted a la dirección general? A lo mejor probablemente con trámites, no te diría si exactamente en la misma fecha o posterior a algún tiempo, pero no recuerdo exactamente qué. ¿Cuál es el porcentaje que se le condona hoy a los empleados de Zafal respecto al resto de la población? Sí, estamos hablando precisamente de un límite y precisamente para evitar el que pueda hacer un abuso en su momento por algún empleado. Se tiene un tope de 25 metros cúbicos por mes. O sea, ¿cada hogar solo puede gastar? Puede consumir hasta 25 y definido y limitado, pues es limitado para tener un control. ¿Eso es para que alguien que tiene una empresa o un...? No es, no aplica. ¿Solamente es doméstico? Es doméstico. ¿Y desde cuándo está desde hace 30 años? Más de 30 años. ¿Esto se amplía? Yo no creo que 35. 35. 35. Algunos ediles han comentado que pues este tema, si bien puede ser pues revisado por los órganos de control, sí debe de darse una explicación por parte del organismo operador de Zafal, dado que usted pues percibe alrededor de 103 mil pesos mensuales y pues el cobro es mínimo. Ellos hablan de un tema de ética y congruencia. Mientras percibe una cantidad pues muy elevada para su salario, tiene un pago mensual de 64 pesos. ¿Qué podría decir ante estos señalamientos? Claro. Yo creo que el nivel de la responsabilidad precisamente es por lo que representa el organismo y que afortunadamente en la reunión de los órganos operadores la semana pasada en Puebla, Zafal ha sido uno de los ejemplos a seguir a nivel nacional y con las condiciones que hablamos de sustentabilidad como principal propósito o guía para llevarlo a cabo. Y sí, efectivamente tienes el comentario pues de considerar que un consumo, pero es un derecho tenido por los empleados en un organismo que sabemos que tiene afortunadamente una solidez financiera porque ha sido un buen trabajo conjunto de los trabajadores que estamos en ella, como también del consejo que ha tenido una buena guía. De tal forma que esto tiene de alguna manera y obviamente que lo dejamos a la consideración que en su momento pueda tener los temas de consejo, los temas del ayuntamiento, para ajustarnos a lo que pueda darse. Yo creo que es un organismo dinámico y que estará al pendiente de lo que pueda ocurrir con los órganos de gobierno que se tienen establecidos. Comenta entonces que dado el buen manejo del sistema operador de la paramunicipal, ¿está de alguna forma justificado este descuento hacia los empleados? Yo considero pues que cuando alguien en su tiempo, en su momento o alguna condición en general pueda estar desafortunadamente en números rojos o con problemas serios administrativos, pues creo que ahí es donde hay más cuestionamientos, precisamente porque no hay una buena administración y no un beneficio a todos los trabajadores. Pero yo creo que también hay que ajustarse a las condiciones que en su momento pueda, yo digo el cerebro que es el consejo, pueda determinar para saber cuál es la mejor condición para el organismo. Hay muchos N temas que podemos seguir trabajando para que podamos estar cada vez mejores. El síndico, Luis Ernesto, ya la comentaba hoy que pues si bien podría regresar, reintegrar este recurso. Yo creo que pensando en que es un derecho de todos los trabajadores que están, pues es algo que es debido. Sin embargo, el juicio no lo tengo que hacer yo, lo tendría que hacer en su momento a los órganos que correspondan para tomar las acciones que deban ser. Pero me parece que todos los que tienen este beneficio entre los organismos y que se han estado trabajando durante tantos años, estamos hablando de que la antigüedad promedio en Zapal y que afortunadamente ha sido positiva y que le da la base de trabajo y de un trabajo bien, porque tenemos buenos resultados que viste aquí. Sí, sí hay un merecimiento para ello. Entonces yo diría que pues lo que se pueda disponer en su momento. Lo que se pueda disponer en su momento, dice Leonardo Lino, bajo su lógica, Zapal está tan fuerte financieramente que se puede dar el gusto de condonar el servicio a sus trabajadores. Y nada más como un detalle, consignabas en tu nota, el promedio de consumo de un ciudadano normal en León es de 3.700 litros aproximadamente al mes. Y el límite de la prestación es de 25.000 litros. O sea que tiene una tolerancia promedio para cada trabajador, pues prácticamente de 21 litros, 20.000 litros al mes. Así es. Digo, pues yo creo que aunque sea para uso doméstico, pues algún trabajador podría estar haciendo uso empresarial sin ningún problema, ¿no? O podría tener una alberca sin ningún problema y puede ser subsidiada por el propio Zapal. Sí, llama muchísimo la atención y bueno, el día de hoy el alcalde ya dio una respuesta sobre esta nota que ha sido publicada por varios medios en donde él le da al consejo la atribución de que ellos decidan si este beneficio puede quedarse hacia los trabajadores o si se tiene que revisar, pero no quiere tomar el tema él como presidente municipal, sino le da esta atribución al consejo y comenta que este beneficio ya tiene más de 40 años en esta paramunicipal. Digo, pues independientemente de esto, la clave es lo que mencionabas, es algo que pueden aceptar o rechazar. Exactamente. Y si estamos en un momento importante de recortes presupuestales, trabajo austero de parte de las dependencias gubernamentales, pues yo creo que no está de más hacer este ajuste. Lo que llama la atención es que, y yo creo que lo que fortalece la nota, es la eliminación del cobre indexado del servicio de agua potable. Así es. Que se elimina para hacer un incremento ya directo del 5% dentro de las facturas que van a llegar a las casas de los leoneses, 5% más a partir de enero. Me informa nuestra compañera Carmen Pizano desde el Congreso, ya pasó el análisis en comisiones de la ley de ingresos de los municipios. El de León pasó sin ni una sola reserva, sin ni un análisis o objeción al respecto. Ni siquiera la oposición puso algún pero sobre este cobre indexado, que no nos da sentido el hecho de que se elimine y se haga el incremento directo. Además, nos informa también que León es el único municipio que elimina este cobre indexado. Un cobre indexado que se realizaba por efectos de la inflación anual. Así es. Bueno, Zapal es el único operador local que va a hacer el incremento directo, pero su director tiene un beneficio y puede consumir hasta 24,999 litros al mes, pagando 64 pesos. Así es, exactamente. Es paradójico, mientras los leoneses ya el próximo año van a pagar el 5% de este cobro del servicio de manera directa y no distribuida por los 12 meses, como se reportó aquí en una nota de Zona Franca, pues ahora esto se va a pagar de forma directa. El alcalde le preguntamos al respecto de este tema que es paradójico, mientras el director de Zapal pues tiene un pago de 64 pesos y percibe 103 mil pesos mensualmente. Él dijo que pues esta decisión la tomaría el consejo y sobre la indexación dijo desconocer este tema, pero considera que la ley de ingresos es la adecuada para el municipio. Bueno, pues podría ser la adecuada, pero hay excesos que llaman muchísimo la atención y que, vamos, no se entienden a estas alturas. Pues bueno, gracias Alboncina. Muchísimas gracias Javier Atia. Buena entrevista.